Música Salgo, con mi cariño patata Tengo, ofendiendo el tamal A ti yo, salgo, pañe el atemolio de dulce Mira, la prueba que daré Una, jugo, lota que maré Ten mal, como aca que me coge el especio de baja Se gusta, gritar, se vende el tamal Se gusta, gritar, se vende el tamal Ten mi, compranme un tamal Verás, que no te arrepentirás Son los más, para que me pasen a jugar Con lo de dulce Yo, a tu casa lo haré Tanecitos, el tamal te lo tragaré Se gusta, gritar, se vende el tamal Se gusta, gritar, se vende el tamal Se gusta, gritar, se vende el tamal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!